y que tal amigos de youtube como pudieron haber visto ya en el título del vídeo pues rompió el motor de mi moto se quebró pero no por una falla en carretera sino creemos no voy a asegurarlo que fue por una manipulación de un mecánico a quien se le llevó la moto ya que desde que se le llevó había estado perdiendo aceite y por la parte donde está votando pues casi no se notaba hasta un día estos pues que hizo una limpieza profunda en el motor y puede ver que estaba pues rajado una de las tapas así que dentro dentro bueno pues si el motor se rompió y tenemos a una paciente aquí tuve que bajar el motor de la moto y les iba a grabar el proceso de cómo bajarlo pero me sentía un poco pues precisado con prisa para poder bajar el motor lo más antes posible y poderlo reparar y no lo había hecho entonces no grabé el desarme del motor pero les puedo explicar por encima cómo es el detalle del desarmado del motor bueno como están viendo acá está la moto completamente desarmada y ahorita les explico por qué no tiene la horquilla y vamos a explicar primero esta parte que sería el desarme del motor pues obvio y evidentemente se quitan todas las tapas se quita el tanque se quitan los asientos y vamos a tener acceso a esta zona de acá aquí trae un refuerzo el marco que no es necesario quitarse pero yo lo quite para poder tener este mejor acceso a este tornillo de acá que es el que sostiene el motor en la parte del cabezote y este tornillo lo eje de último empezado por los tornillos de acá quité este quité el tornillo de acá que sostiene la horquilla y sostiene el eje de que que va agarrando el motor ya al quitar estos dos tornillos nos va a quedar el motor agarrado solamente de esta pieza de acá antes de hacer todo eso pues retire el radiador para no golpearlo o que sufriera algún daño a la hora de que fuera a bajar el motor entonces quité el radiador lo he puesto pues aparte y ya teniendo libre toda esta zona acá igual quitando el escape tengo fácil acceso aquí manipulación a esta parte del motor desconecte las mangueras del radiador obviamente están pegadas en el motor ahorita los en el motor ya quitando esto nos queda solamente este tornillo y no es un motor que se pueda bajar uno solo tal vez ya habría que tener un banco acá para poder levantar una gata para poder bajar el motor sin que se nos caiga entonces si es un trabajo hecho en casa como estoy haciendo yo pues se ocupan dos personas para poder bajar el motor para no golpearlo y ahora dejando de lado pues a esta belleza aquí desarmada venimos al motor de la misma como les había comentado pues las mangueras se las quita el radiador y bueno ya he ido adelantando un poco trabajo ya desarmé la tapa aquí del lado del clutch la tapa del lado del volante y ya me he ido adelantando a esto porque quiero desarmar el motor para poder mandar a tornear la tapa ya que en costa rica solamente venden el centro motor y sale para casi 100 mil colones solamente esta pieza de acá estas dos tapas entonces es más barato hacer la reparación en un torno que comprar pues las dos tapas por 100 mil colones en el torno lo que me va a cobrar solamente son 10 mil colones y no voy a tener que invertir tanto dinero al final de cuentas ya aquí tengo retirada la tapa no les mostré como se desarma porque ya les dije que estoy un poco precisado fue un vídeo que no iba a grabar pero al final me decidí y pues aquí estamos ya tengo desarmada la tapa del volante también y con el resto del desarme en el motor pienso grabárselos por completo para que vean cada uno de los componentes que trae este motor internamente bueno con respecto a la horquilla tenía un problema en esta parte de la suspensión porque los bushing que van agarrando el eje que agarra la horquilla y el motor que es este que va acá pues me estaba presentando un pequeño movimiento era leve no era algo así muy serio como para preocuparse pero al desarmarlo ya vi que si era algo serio y de qué preocuparse porque tenía los bushing dañados ya al tener pues los bushing dañados me iba a dar problemas de conducción ya que no estaba firme y estaba empezando a notar pequeños brincos a la hora de andar en carretera que llevara curvas la ya la moto la llanta de atrás de la moto me estaba brincando un poco en esta parte de acá entonces y aproveche que decidí bajar el motor para revisar la parte de los bushing de la horquilla y pues en efectivo estaban ya dañados entonces por si quieren saber que bushing les sirve o algo vean los próximos vídeos que van a venir después de este ya que les voy a dar seguimiento a todo por si ocuparan algún día pues hacer algún cambio por lo menos si no encontrar el repuesto en la agencia que sepan que repuesto de alguna otra moto le funciona o que otras opciones tenemos para hacer las reparaciones necesarias para nuestras motos ya que es una moto escasa de repuestos aquí en costa rica y espero que les sirva o les sea de provecho la información que les estaré brindando en próximos vídeos antes de que salga alguien poniendo en los comentarios y esos trabajos se pueden hacer de otra manera porque ya he visto varios comentarios en mis vídeos de que no se hace esta manera o no se hace tal forma aclaro yo en mis vídeos lo que trato de dar es alguna ayuda o guía de hacer una reparación en nuestras casas ya que no todos contamos con herramientas especializadas para hacer determinados trabajos y yo lo que les muestro es pues alguna opción de cómo hacer una reparación desde casa con las herramientas que tal vez tengamos o podamos conseguir entonces ahí les dejo el comentario nada más porque he recibido varios comentarios pues diciendo o tal vez corrigiendo la manera en que hago las cosas y no es que no sepa hacer las cosas sino que trato de que sean mis vídeos un poco diferente a lo que normalmente vemos en internet porque un desarme un motor tienen todas las herramientas que se utilizan profesionales para hacer un desarme un motor tienen las gatas para bajar motores tienen impuesto yo no tengo todo eso pero si se mañas caseras para poder hacer una reparación adecuada y correcta de un motor esto será todo con el vídeo de hoy y vamos a regalarles una despedida se despide de ustedes riders serie